Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Este video solamente es para anunciarles. Estoy finalizando el video sobre Latinos, sobre el proyecto de Carlos Loret de Mola. Y hoy, en punto de las 11.45 de la mañana, en unas horas más, en muy breve, van a poder ver este video y una nueva investigación, nuevos datos sobre el proyecto de Carlos Loret de Mola. Los invito para que estén pendientes. Quienes no estén suscritos al canal, se suscriban y reciban la notificación. Una importante información sobre Latinos y el proyecto de Carlos Loret de Mola. Es revelador lo que les voy a informar. Y es importante que vean el video y también compartan la información. Hoy, en unas horas, a las 11.45 exactamente, en muy, muy poco tiempo, nueva información exclusiva en La Voz de Julio. Estén pendientes y gracias.